¡Muchísimas gracias, gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes! Y bueno, ya tenemos algunos saludos. Nos dice hola y saludos, MBM Deportes, siempre al pendiente del martes de Alebrijes. ¿Le podrían decir a Sebastián Córdoba que me envíe un saludo, por favor? El nombre de esta chica es Adriana. Un saludo, Adriana, y un abrazo. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un besito! ¡Un besito bueno! ¿Es que los que truenan no salen? Ahí está, un saludo, Adri. Bueno, pues también muchísimas gracias a José Abel. Nos dice buenas noches, amigos de MBM Deportes. Ayer en el programa se te extrañó, Nayem. ¡Ay, gracias José Abel! Y nos dice buenas noches, amigos de MBM. Una pregunta para los invitados. ¿Ustedes como equipo se encuentran listos para enfrentar a Monarcas Morelia? Ahorita nos van a contestar. Esa y otro aficionado, Eleazar, nos dice... Para el jugador que viene del Club América, le doy la bienvenida al Club Alevrijes de Oaxaca y a dar el todo para el equipo. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. A los saludos. Y así es que... Ahorita nos van a contestar esa preguntita, ¿no? Oye, qué padre. Muchas gracias por su preferencia. Sigan mandando saluditos que aquí los vamos a pasar con gusto. Bueno, y precisamente vámonos. Pues Alevrijes de Oaxaca busca la calificación a la siguiente ronda de la Copa recibiendo a Monarcas Morelia. Así es que acompáñenos a esta información. Este miércoles, Alevrijes de Oaxaca enfrentará su último partido de grupo de la Copa Corona MX ante Monarcas Morelia de la Primera División. El partido se realizará a las 19 horas en el Estadio Tecnológico. El conjunto oaxaqueño llega a este partido con la necesidad de ganar, pues de esta forma asegura su pase a los octavos de final. Por su parte, Morelia llega como líder del grupo y de ganar asegura la calificación y elimina a Oaxaca. Para ello, el entrenador encaró el entrenamiento con firme convicción de lograr el resultado. Cabe destacar que para este partido no se contarán con los defensas centrales, Jonathan Elcuba Sánchez y el capitán Diego Menji, ambos por lesión. Por ello, se preparan para suplir Dieter Vargas y otro joven que no se define para completar la saga defensiva. Se espera que el equipo Puré Pecha juegue con un equipo combinado entre titulares y suplentes para disputar el pase a la siguiente fase de la Copa MX. Con imágenes de Val Lucrecio para MVM Deportes, Jair Toledó. Bueno, pues ahí está precisamente el juego para el día de mañana. Me encanta cómo se pelean. Hasta se pelean para hablar. No, está bien, de eso se trata. Ya le diste mucha confianza en ahí. Muy bueno. Pues ahora sí, la respuesta al amigo José Abel Aragón. Con respecto a si ya están listos para enfrentar el día de mañana a Monarcas Morelia, por favor. Pues claro que sí, ya estamos listos. Hemos trabajado muy bien durante este periodo. Venimos con una inercia positiva y esperemos que así siga. Perfecto. ¿Cuál? ¿Se queda? Pues lo hemos demostrado antes que con equipos primeras les podemos ganar. Pumas, Pachuca. De que se puede, se puede. Y mañana vamos a ir con todo a ganar la victoria y pasar la siguiente ronda. Eso. ¿Con qué seguridad lo hizo a seguir ahí? No, sí, claro que estamos listos y no hay imposibles, así que vamos a tratar de ganar. Bien. ¿Tienes una? Adelante, por favor. Con el triunfo a Lebriges de Oaxaca, amarra prácticamente que la calificación ya no hay forma de que se la quiten. Así es que todavía con el hecho de que quede el partido entre Monarcas y Murciélagos, eso no impide que Oaxaca, o bueno, no impediría que Oaxaca estuviera en la siguiente ronda de la Copa MX. Así es que esperemos que así sea, que vengan los tres puntos para la Copa. Nadie, pregunta aquí para... ¿Para quién? Ah, sí, cómo no. Aparte de las preguntas que nos han enviado los aficionados, que muy amablemente ya nos respondieron. También queremos saber cuál ha sido tu experiencia en tu participación en la Sub-20, cuéntanoslo todo. Sí, empezó este año ese proceso de Sub-20 y hemos tenido tres giras, me parece. Una, Bahrain, ahí quedamos campeones del torneo. ¡Órale, qué padre! Sí, después fuimos a Estados Unidos, unos partidos amistosos, y nos fue regular. Oye, qué... Sí, bien, algo bien. Bueno, pero una linda experiencia, ¿no? Sí, claro. O sea que tú desde chiquito decidiste que el fútbol, no le diste la oportunidad a otro deporte. Sí, desde los 14 años. ¿Y más chiquito? Bueno, sí, empecé desde los tres jugando fútbol, pero ya profesional de los 14. ¿Siempre fútbol? No, dijiste, bueno, voy a intentarlo con BASE o otro. No, nada, fútbol, fútbol, fútbol. Muy bien, pues qué bueno. Nos da muchísimo gusto y de alguna manera también ustedes sirven de inspiración a todos los jóvenes que están viendo, de que todo sueño se puede hacer realidad, mientras tanto sigan perseverando como ustedes, chicos. Porque tú estás bien jovencito, tienes 19 años, ¿no? Estás en plena proceso de tu carrera. Sí. Muchas felicidades. Gracias. Y también a ver, que nos cuente aquí, hace rato, fuera de, de, a que estábamos fuera del aire, nos estás diciendo que eres originario de Pachuca. Así es, yo, yo soy de Pachuca Hidalgo, ya, es mi segundo, mi segunda vez que juego aquí en, en Alebrijes. Yo debuté con Pachuca también en el, en el 2009 y, y bueno, originario de ella. Extraño los pastes. Sí, oye, esos pastes, hombre. Pero bueno, ya te estás acostumbrado a las layudas, ¿no? Pues, son buenas, pero no tanto como los pastes. Tranquilo, ¿dónde has probado las layudas? Oye, rápido, este, familia, ¿te trajiste a tu familia acá contigo? No, todavía están allá en Pachuca porque mi hijo acaba de nacer. ¡Wow! ¡Felicidades! Le mando un saludo a mi esposa, a mi, a mi bebé y a mi familia que me está viendo. Por internet nos puede salir. Sí, nos están viendo un de hecho. Ah, perfecto. O sea, que seguramente tú, me imagino que ustedes también cuando meten gol o cuando ganan, es dedicada a la familia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Siempre se lucha por un objetivo y se tiene siempre una inspiración. En este caso, pues, es la familia. ¡Claro! Bien inspirado, enhorabuena. Así es. Muy bien inspirado. Así es. ¿Qué les parece si ahora vemos las estadísticas de Alebrijes? Después de una muy buena actuación de los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Jalisco y tras la victoria de tres goles por uno ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el equipo oaxaqueño se mantiene en los primeros puestos del ascenso tras seis jornadas. Escalando par de peldaños, la escuadra de Mario García se sitúa en el segundo lugar general de la tabla. Y es solo la diferencia de goles la que separan a Mineros de Zacatecas, de Alebrijes de Oaxaca y otros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tercer puesto también con 13 unidades. Oaxaca hasta el momento cuenta con cuatro triunfos, un empate y una derrota. Ha anotado en nueve ocasiones y su valla ha sido horadada en cuatro veces, apareciendo ya como la mejor defensiva del torneo junto con Toros de Celaya. Su máximo referente en el ataque es Oscar La Serpiente Fernández, quien cooperó con uno de los tres tantos ante Leones Negros y ahora ya tiene tres dianas en la campaña. En cuanto a la tabla de descenso se refiere, Alebrijes de Oaxaca es séptimo lugar, con 94 puntos en 62 juegos disputados, con 1.516 de porcentaje. La escuadra oaxaqueña está lista para recibir el próximo sábado en punto de las 7 de la noche al Club Murciélagos de Sinaloa, décimo tercer puesto del ascenso con seis unidades. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí está entonces, segundo lugar y solamente es la diferencia de goles, el fin de semana también importante, otro partido, Murciélagos, ya tercera ocasión que los enfrentarán en un lapso como de dos meses por ahí, dos partidos de Copa, ahora este de Liga, ya es importante también, le preguntábamos a varios de sus compañeros, ganarle a Murciélagos después de que no se pudo en un par de ocasiones. Sí, es importante, fueron dos partidos muy distintos, el que vivimos aquí en casa, pues estuvimos encima, encima dominamos y lamentablemente no la pudimos concretar y nos tocó visitarlos y ahí fue un poquito más parejo, se manejó el ritmo de otra manera, ellos aprovecharon que estaban de locales, ahora van a tener que venir a jugar distinto porque es un partido de Liga donde se juegan tres puntos y bueno, vamos a tratar de salir con la victoria. Perfecto. Exactamente y así va a ser con estos alebrijes que cada día están trabajando mucho mejor y bueno, rápidamente vamos a recomendarles que si están buscando la mejor educación, el Instituto Pedagógico Huayacac Educación Primaria con maestros altamente calificados y un plan de estudios incorporado a la SEP es su mejor opción, además cuentan con instalaciones como biblioteca interactiva, comedor escolar y estancia infantil, atención extracurricular, viajes de estudio y seguro escolar, Instituto Huayacac Construyendo tu Futuro, llama al 51-309-65 o al 951-244-3809 y obtén un 40% de descuento en la inscripción, así es que ya saben, Instituto Huayacac es una muy buena opción, y regresamos con más de Martes, Alebrijes.